hola a todos espero que se encuentren bien vamos a ocupar una herramienta que es esencial cuando uno trabaja con el ensamble y sobre todo cuando el ensamble yo quiero mostrar el movimiento de algunos componentes aquí está claro que tenemos una cabina y este brazo articulado si yo lo muevo no es cierto está traspasando no es cierto en este choque no siento que debería estar ahí y el brazo también entonces la herramienta que vamos a ocupar se llama solución de contacto la encontramos aquí en el panel de ensamblar aquí está entonces yo por ejemplo yo podría activar toda la solución de contacto esto ahí lo hace y automáticamente te genera el choque virtual y así de sencillo si uno lo quisiera ver en una pista alámbrica de estilo visual no es cierto o control 7 donde se posee ahí está y baja no cierto choque en este en esta arista igual pasa con la palanca y fijan con la pala que está acá si yo lo muevo va a chocar en ese punto que en la unión de de ambas ambas piezas entonces es muy sencillo trabajar con esta herramienta sirve para demostrar algunas cosas ahora si yo lo quiero obviamente desactivar sencillamente lo desactivamos y vuelvo a hacer o sea ya de nuevo se desactiva el choque virtual como pueden ver bastante sencillo así que lo invito a que lo puedan probar en un futuro diseño bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención